... Nos encontramos en estos momentos, en esta mañana de hoy miércoles 29 de junio, aquí en las inmediaciones del Hospital Básico María Lorena Serrano, en el Cantón El Guabo, donde tal como estaba previsto, se está ya desarrollando desde primeras horas de la mañana esta campaña de donación de sangre a través de las personas voluntarias. Estamos aquí con personal del Hospital Básico, como también de la Cruz Roja Provincial del Oro. El eslogan es, donar sangre es un acto de solidaridad, súmate al esfuerzo y salva vidas. Bueno, vamos a conversar con la médico responsable de este programa de medicina transfuncional, nos referimos a la doctora Livia Conde, quien nos va a brindar los pormenores justamente de lo que se pretende a través del trabajo de esta mañana. Doctora, buenos días, nos acompaña para poder conversar. Bueno, tal como ya estaba anunciado, hoy se está llevando a cabo esta campaña de donación de sangre. Así es. Buenos días a ustedes, muchas gracias a todos los medios de comunicación que se han hecho presentes en el día de hoy y a su vez invitar a la ciudadanía del Cantón El Guabo para que se acerquen a nuestras instalaciones porque empezamos hoy ya con la campaña de donación de sangre conjuntamente con la Cruz Roja ecuatoriana de la provincia de Loro. Sí, estamos receptando precisamente ya han venido algunos compañeros, algunos ciudadanos a donar sangre. Estamos esperando a toda la ciudadanía que se acerque a la campaña que estamos realizando el día de hoy. ¿Hasta qué hora estarán aquí con esta labor? Hasta las 3 de la tarde. Bueno, ¿cuáles son los entes que están trabajando en coordinación? Sí, nosotros tenemos aquí el grupo de voluntarios de la Cruz Roja, también está presente el programa dentro de Medicina Transfusional, tenemos también la agrupación de voluntarios de Medicina Transfusional del hospital, está la Cruz Roja apoyándonos también. Bueno, ¿cuál es la meta justamente a través de la recolección hoy de sangre? Tenemos una meta de cumplir unos 50 donantes, entonces esa es la meta que nos hemos fijado como Ministerio de Salud Pública y esperamos pues a la ciudadanía que se acerque y nos ayuden, colaboren porque esta pinta de sangre nos va a servir a cualquiera de nosotros, a nuestros familiares, a nosotros como ciudadanos en cualquier momento que la podamos necesitar. Es una reserva que la podemos tener prácticamente en el banco de sangre. ¿Recordemos una vez más, doctora, parte de los requisitos para que las personas puedan venir a realizar esta donación? Ser mayor de edad, pero si tenemos en primer lugar a alguien que tenga, por ejemplo, 17 años o esté por cumplir los 18, con un consentimiento firmado por los padres de familia lo pueden hacer, lo pueden realizar. Además, nosotros aquí la Cruz Roja primero hace un estudio preliminar del paciente, le hacen la prueba, si es que la hemoglobina está baja, no está dentro de los requisitos para donar, tranquilamente no lo donan, pero si está dentro de los requerimientos, pasa la otra etapa que es la donación. Muy bien, doctora. Vamos a dialogar también con un representante de la Cruz Roja Provincial del Oro para que también nos pueda abordar sobre este tema. Nos referimos al doctor Enrique Morocho también, reconocido profesional acá del Cantón del Guabo. Doctor, como representante de la Cruz Roja Provincial del Oro, bueno, importante de que la gente pueda ser parte de esta campaña. Sí, buenos días, compañeros. Sí, la verdad, la donación de sangre es un acto primeramente altruista, que sirve para salvar vidas, ya que un voluntario puede donar una pinta de sangre y está salvando a tres personas que realmente lo necesiten. ¿Cuál es el procedimiento que tiene que seguir el donante, llenar el formulario? Primeramente que tenga esa predisposición para que pueda donar, que sea voluntaria. Luego, pues ya se le tomará los signos pertinentes, a ver si es que está apto o no está apto en la vacunación. Y para eso, pues se debe llenar un formulario. Luego, pues pasa a otra salita donde un doctor, pues le hace una pequeña muestra para ver los glóbulos rojos, a ver si es que está apto. Bueno, ¿cuál sería la recomendación a las personas en cuanto a la alimentación para que pueda ser calificado a estas campañas? Bueno, en cuanto se refiere a eso, pues las personas tienen que tener ciertos requisitos, por ejemplo, no beber alcohol, no fumar, estar en un peso adecuado para la donación, tener que estar por lo mínimo una, dos a tres horas comido. Bueno, son muchos los síntomas. Lo más importante para el donante es que también la donación le ayuda a mejorar su salud, ya que la donación, pues estamos tratando de que la sangre se oxigena mediante la transfusión, perdón, mediante la donación de sangre. Muy bien, entonces la invitación una vez más, doctor, a la colectividad para que participe de esta campaña el día de hoy. Sí, claro, hacemos un llamado a toda la ciudadanía y estamos viendo que está respondiendo bien las personas, ya que esto es un acto de solidaridad, que según las estadísticas a nivel nacional, de cada mil personas se están donando, creo que el 12%, lo que es muy poco. Lo ideal sería de cada mil personas que sean 25 personas que donen, y esto pues nos ayudaría, ya que todos nosotros y el Guabo se considera pues una ciudad muy solidaria. Muy bien, muchas gracias, doctor. Entonces, un pequeño recorrido en esta carpa que están ubicados aquí, fuera del hospital, bueno, dentro de sus instalaciones, pero en lo que corresponde a este espacio libre que tienen aquí, cómo está debidamente organizado el personal tanto del Hospital Básico como de la Cruz Roja Provincial del Oro. Bien, amigos, entonces es la transmisión que compartimos con ustedes a esta hora y recalcando una vez más la invitación para que forme parte el día de hoy hasta las 15 horas de esta campaña de donación de sangre, en donde usted puede ayudar a salvar muchas vidas. Seamos solidarios y participemos de estos programas que son para beneficio de la ciudadanía. Muy buenos días. Gracias.